Un minuto para creer, uniminuto para crear. Vigilada Min Educación. Hola, hoy venimos a contarles de una nueva alternativa que tienen ustedes, los chicos y los estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, para hacer su práctica profesional, el consultorio itinerante de Seguridad y Salud en el Trabajo. En él vas a desarrollar muchas herramientas, como son las asesorías y las orientaciones en el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en eventos reales con nuestras empresas de la región. Si estás interesado en realizar tu práctica desde nuestro consultorio itinerante de Seguridad y Salud en el Trabajo, no olvides que puedes contactarte con la docente líder del consultorio. Mi nombre es Daidu Milena Robayo Barrios, al correo electrónico daidu.robayo.uniminuto.edu o al número celular 318-221-2512. También puedes adquirir más información en Centro Progresa o en la coordinación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te esperamos. ¡Anímate! Un Minuto para Creer. Uniminuto para Crear. Vigilada Min Educación.